Dos proyectos tendrá el diputado del Departamento de Arauca, Winton Rodríguez, a cargo durante las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Uno es la creación de la tasa del ProDeporte y el otro el IDEAR. De los nueve proyectos que presentó el Gobierno Departamental en el decreto convocatoria extra a la Asamblea Departamental, existen dos proyectos en los cuales hemos trabajado en su iniciativa. El primero es la creación de la tasa ProDeporte y Recreación, por la cual pretendemos nosotros devolverles al sector Deporte y Recreación del Departamento de Arauca recursos que desafortunadamente por desahorro del FAEP el Departamento de Arauca en los próximos cuatro años no va a tener. Y son importantes porque lo que queremos es fortalecer en parte el sector deportivo desde la formación de nuestros deportistas, también incentivos importantes para atletas de alto rendimiento que salen a competir a otras regiones del país a representar el Departamento de Arauca. Y algo muy importante es que el 20% de esta tasa va destinado para los gastos de transporte y alimentación de las delegaciones que salen a representar el Departamento de Arauca en otras regiones del país y fuera del país. Entonces, los deportistas ya van a tener un recurso propio administrado a través del Instituto de Deporte y Recreación de Arauca para que puedan apalancar todos estos procesos formativos, educativos, desde los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y población en condición de discapacidad. Y esta es la mejor forma de contribuir a una verdadera paz estable y duradera, entendiendo que es a través de la educación y la formación que podemos nosotros apostarle a esta verdadera paz. El diputado del Partido Cambio Radical, Wilinton Rodríguez, dijo que el otro proyecto es el IDEAR para modificar la ordenanza para desbloquear tres líneas de crédito. Y el segundo proyecto, el relacionado con el Instituto de Desarrollo de Arauca, IDEAR, desde el año 2017 cuando se hizo la reestructuración del IDEAR, desafortunadamente quedaron muchas limitantes para que tres líneas, las tal vez más importantes en términos sociales del instituto, no se coloquen a los beneficiarios que son la línea microempresarial, la línea de vivienda y la línea agropecuaria. Hoy pretendemos con esta modificación del parágrafo del numeral 20 del artículo séptimo del decreto ordenanzal del 2017, poder desbloquear estas líneas y que el IDEAR colocando sus recursos en administración pueda finalmente llevarlos a quienes lo necesitan, más los comerciantes en este momento que están asfixiados por el tema de la pandemia, pero también los campesinos que son los que han sostenido la economía y que desafortunadamente no han tenido ese apalancamiento financiero por parte del Estado. El líder político manifestó que se aspira que los 10 diputados del Departamento de Arauca den su voto positivo. Son proyectos importantes que aspiramos que los 10 diputados más nos acompañen en estas iniciativas que son muy importantes para el Departamento de Arauca y Dios mediante el próximo 18 de septiembre le estemos entregando al señor gobernador esta ordenanza para que a bien tenga sancionarla y entren en vigencia inmediatamente. Con esta modificación a la ordenanza del IDEAR se extraba el dinero que están en las arcas del instituto y así podrá ingresar a otros operadores. Es lo que pretendemos, con esta modificación lo que vamos es abrir la posibilidad para que no solamente un operador, que era como está concebida el decreto ordenanzal, entre a operar, sino que pueda abrirse a más operadores. Hay casos exitosos de Norte de Santander, de Santander en los que se abren esas posibilidades para que más operadores puedan entrar a administrar estos recursos, pero a su vez nosotros hemos ido un poco más allá y hemos exigido que en ese contrato de operación se dé una garantía de manera clara a favor del instituto que eventualmente si algún beneficiario de un crédito no llegase a pagar o pasa cualquier circunstancia, ese operador le responda a través de esa garantía al instituto y los recursos no se pierdan. Entonces hay que también decirle a la comunidad que esta no es la solución definitiva del IDEAR. A mi juicio, muy personal, el IDEAR requiere una transformación mucho más profunda. La administración pasada del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR buscó tres años un operador, pero nunca lo encontró.